Nos encontramos en las nuevas instalaciones del Tanatorio San Pedro, Funerales Grupo Órbigo, que cuentan con dos nuevas salas, dos salas completamente modeladas. Lo que menos me gusta es este. Este es el cuadro. Y le dije a Juan Carlos. Sí. Office. Pero que es que está precioso, precioso, precioso. ¿Veis? Todo es naturaleza, algo nuevo, la vida, de donde es como traía. Es precioso. Baños amplios para veros más. Los dos señoras. Sala 1 y sala 2. Sala 1. Sala 1 y sala 2. Sala 2. Sala 1 y sala 2. Gracias. Gracias. y pueden tener dos salas dos familias a la vez una grande desde las instalaciones del sanatorio san pedro grupo funerario órbigo emilio garcía para la bañeza hoy televisión y 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